ahora vamos con el color blanco este esmalte que tiene la punta un poquito fina me viene muy bien para este diseño y nada es muy fácil se le hace una línea hacia arriba y luego se le une con otra al otro lado se deja la parte central la línea más estrecha vamos a aplicar una segunda capa pero es bueno aquí cubrir los huecos se deja lo más lisito que se pueda aunque luego vamos a aplicar la segunda capa que lo dejaremos mejor este diseño en este paso no requiere que quede perfecto puesto que luego se aplican los detalles que queda mucho mejor continuo aplicando el mismo estilo al resto de las uñas igualmente también con los esmaltes tradicionales sellamos el borde libre de la uña en cada capa dejamos secar un poco el esmalte bueno ya en la segunda capa no va a resultar más fácil trazar esta forma aquí dejamos secar muy bien esta capa ahora bueno yo he utilizado este tono tú puedes usar el que más te guste ahora siguiendo la gama del verde este otro más clarito estoy aplicando justo en el centro donde he dejado el hueco entre los dos igualmente faltan los detalles que luego en el diseño dice mucho y os enseño también la uñita del dedo pulgar ahora con ayuda del puntero es uno muy finito voy aplicando puntitos en color negro desiguales estos puedes colocarlo donde prefieras yo los he dejado así en la zona blanca pero por ejemplo en este color porque es un poquito más claro he dejado los puntos esto no lleva una regla es como más te guste bueno ahora estoy utilizando el papel oro y con la ayuda de un palito de naranjo voy cortando los trocitos yo los estoy colocando en los puntos pero pueden ir donde se quieran igualmente quedarán bonitos eso al gusto de cada uno como veis es una decoración muy fácil lleva muy poco tiempo y para un acontecimiento así para año nuevo me queda muy bien es sencillo y a la vez elegante bueno y para finalizar como siempre le aplicamos brillo secante o top coat así le estaremos dando brillo a la uña durará más y no secará antes el diseño igualmente sellamos el borde libre de la uña así nos durará más si te ha gustado este vídeo dale un me gusta suscríbete y dale a la campanita para así recibir notificaciones nuevas de nuevos diseños de uñas aquí dejo este vídeo así nos vemos en la próxima subí ¡Suscríbete!